Entonces ya tenemos todas las dependencias instaladas. Ahora lo primero que tenemos que hacer es crear el cliente de OpenAI y lo hacemos con este de el friendly para Edge, ¿vale? Así que creamos la configuración, creamos una nueva configuración y aquí lo que le tenemos que pasar es la API Key, que la API Key nosotros ya hemos puesto como variable de entorno. Ya tendríamos la configuración, ¿vale? Ya tenemos primer paso, configuración. Así que ahora creamos el cliente, OpenAI, New, OpenAI, API y lo que le pasamos es la config que hemos creado. Antes de todo esto, también una cosa que tenemos que hacer es decirle a Vercel, le decimos a Vercel dónde queremos ejecutar este endpoint. Porque si no, por defecto, esto no es una función que funciona en el Edge, sino que funciona en el Cloud. Pues lo que le queremos decir es, oye, no, esta ruta, lo que quiero es que funcione el runtime que tienes que utilizar es Edge, ¿vale? Eso de Vercel no sé de dónde viene. Para que sepáis también las ventajas, qué diferencia hay. Edge tiene mejor rendimiento, pero sí soporta, y soporta streaming, y soporta streaming de datos. Que luego veremos un croquis de qué es esto de hacer streaming de datos, ¿vale? En cambio, el default tiene peor rendimiento, no soporta streaming de datos, pero tiene mayor compatibilidad con paquetes de Node. Y esto ya lo podéis ver, que hemos tenido que utilizar un paquete muy específico para utilizar esto. Para que lo tengáis en cuenta, en el Edge, normalmente estamos hablando, aquí estaríamos hablando de milisegundos, y aquí estaríamos hablando de segundos. Sería un poco la diferencia. Mientras que aquí, las requests normales pueden durar hasta segundos. Para que a veces no ponga la idea, estos sean requests de milisegundos, y esto pueden ser, pueden ser, no hace falta que dure, pero que puede tener la posibilidad. Por ejemplo, para generar una imagen que es CPU sensitive, seguramente vas a tener que utilizar este. Pero para hacer lo que estamos haciendo, que es llamar a una API, que eso no utiliza la CPU, porque cuando es asíncrono y está esperando datos, no utiliza la CPU, seguramente será mucho mejor este. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, ahora la respuesta la vamos a cambiar un poco. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la llamada al OpenAI. Así que vamos a tener la respuesta, y hacemos una wait, utilizamos la API de OpenAI, y hacemos un create chat. Vamos a poner chat completion. Le tenemos que decir el modelo. El modelo en este caso es ChatGPT Turbo, nunca me acuerdo. GPT, este, ese es el modelo. GPT 3.5-Turbo. Le tenéis que indicar cuál es el modelo. Podéis utilizar cualquiera de los que veis aquí, o GPT 4 o GPT 3.5 Turbo. Porque estos de aquí no son de chat, sino que son de completion. Mira, vamos a utilizar esto, que aquí nos lo va a decir seguramente. Modelo, el stream. Vale, le podemos decir, oye, ¿tiene que hacer stream de los datos? Le vamos a decir que sí, pero esto luego lo cambiamos para explicar las consecuencias de cambiar esto. Los mensajes, hacemos messages, y aquí tendríamos el texto, hola soy un bot. Bueno, el primer mensaje, si no me equivoco, podríamos ponerle lo del mensaje, lo del servicio. Messages, eso, role. Role, ponemos el role, y aquí tendríamos diferentes roles. Tendríamos el role del usuario, el del servicio, también tendríamos rol, servicio, messages, a veces encuentro un ejemplo. ¿Ves? Teníamos sistema, usuario, asistente o función. Entonces, tú en el sistema ya le puedes decir cómo se tiene que comportar, Sistema, y aquí le decimos compórtate como si fueses mi abuela regañándome por no ir a la unidad de misa, por no ir a la universidad a estudiar programación, ¿vale? Ahora, nosotros le tenemos que seguir dando ahí como rol, ¿no? Aquí en el usuario, yo le diría algo, le puedo decir, no le vamos a pasar nada, se lo vamos a pasar directamente y ya está, luego cuando lo creemos, ¿vale? Con la request y todo esto. Vamos a poner un ejemplo solo para que lo veamos, ¿eh? Text, no quiero ir, abuela, no me encuentro, no me encuentro muy bien, no puedo ir a estudiar programación, ¿vale? Y ahora veremos lo que nos contesta, ¿vale? Podéis cambiar el máximo de tokens que son más o menos, no exactamente las palabras, pero más o menos, temperatura, para que digáis cuánto queréis que se le vaya un poco la olla, este tipo de cosas, y esto sería cuántas veces se repite, como decir, oye, vamos a intentar evitar para hacer contestaciones como mucho más ricas y no estar contestando todo el rato lo mismo. Vale, muy bien, pues esto es lo que le vamos a decir al chat GPT por ahora que se comporte como nuestra abuela. normalmente para sacar esta respuesta tendríamos que acceder a una propiedad que es un array, a la primera, el primer elemento, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, utilizando OpenEyeStream, que esto es del SDK de Vercel, podemos pasarle directamente la respuesta que hemos conseguido de esto. O sea, que fíjate lo fácil y limpio que queda. Y esto lo que nos va a devolver es directamente el stream de datos. Transformar la respuesta de OpenAI en un text stream. Un stream que vamos a estar enviándole constantemente al usuario. Esto no tiene nada que ver con WebSocket. Esto directamente lo que hace es que deja abierta la conexión y con la conexión abierta va enviando los datos conforme van llegando. Un stream de datos y conforme van llegando datos pues los voy escupiendo. Y ahora lo único que tengo que hacer es devolver un nuevo streaming de text response pasándole el stream. Vale, pues tanto esto como esto son las dos utilidades mágicas de Vercel que hace que esto que normalmente ¡ay, mira! Esto lo he escrito mal. OpenAI stream que normalmente esto es mucho más difícil y te voy a enseñar después un ejemplo de código para que veas el antes y el después para que te des cuenta cuánto código nos hemos quitado y cómo de fácil ha sido esto para hacer algo que normalmente es un poco más complicado. Esto en principio debería funcionar aunque luego lo cambiaremos y lo haremos un poquito más complicado. Pero si vamos aquí aquí vemos que ¡ah! bueno, claro! Porque esto tiene que ser un stream ¿Dónde probamos un stream de datos? Bueno, podríamos hacer la parte de... ¡ah! bueno, aquí dice fail to convert the response to stream ¡ojo! que me ha dado otro error the save status 401 pero 401 es de que no ha tenido acceso a ver vamos a ver esto para que no me dé el 401 401 es porque no me ha pillado la API key pero cuando hacemos el create chat completion no sé si espérate que igual igual sí que son requeridos los campos que yo pensaba que no eran requeridos o sea algunos de estos que a lo mejor sí que son requeridos y yo me los he petado pensando que tendrían valores por defecto y resulta que no vamos por aquí al menos ¿ves? otra vez 400 se han fuera la respuesta no sé qué ¡ah! espérate ¡ah! no pues si tiene la wait vamos a poner con el console.log response vamos a ver que tiene la respuesta esta rate limit tokens vale a ver que nos devuelve todo esto bad request o sea le estoy pasando algo mal de la request a ver si es que en los roles ¡ah! está mal está mal amigos ¿alguien se ha dado cuenta? bueno es difícil darse cuenta pero esto me pasa por no haber utilizado eso me pasa por no haber utilizado pero vaya mierda esto es una cosa que odio muy fuerte de los bad requests a mí lo que me gustaría es que te dijese en la bad request te dijese los campos que has puesto mal no sé qué no sé cuánto y no me los ha dicho o sea el problema era este role content el content este no era text era content ahora ya sí que debería al menos no dar el 400 debería dar otro error porque entrar directamente al streaming de datos no debería funcionar pero bueno mira ¡ah! hijito ¿qué te pasa? no puedes dejar que la flojera te venza si quieres tener éxito en la vida necesitas esforzarte y estudiar mucho la programación es una carrera maravillosa vale muy bien abuela gracias abuela gracias entonces ya tenemos a nuestra abuela que nos está diciendo que vayamos a la universidad y todo esto perfecto al menos hemos avanzado pero nos faltaría la parte del frontend que es bastante más interesante y es donde vamos a poder ver el streaming porque ya veis que aquí no estamos viendo nada del stream nos vemos Gracias por ver el video.